La actividad tuvo lugar en la gran base de misiones Hugo Chávez Sector La Isleta, con la participación de habitantes de diferentes comunidades. Desarrollando el 19 aniversario de la fundación, a nivel nacional se celebra este aniversario. Hoy quisimos hacer un encuentro con las comunidades, con las autoridades municipales y con las autoridades de las diferentes instituciones, con las cuales estamos de una u otra manera creando convenios para las mejoras y el fortalecimiento de la gestión de infocentros en el estado de Anzuategui. Es decir que el estado de Anzuategui cuenta con alrededor de 34 infocentros activos, algunos tienen señal satelital, me acompañan los compañeros facilitadores de cada uno de los municipios. Posteriormente a la actividad tendremos un encuentro a nivel regional de todos los facilitadores, con la visita de nuestro compañero Luis Larroza, quien es el presidente de la institución a nivel nacional, y va a estar haciendo el acompañamiento con el tema de la formación, con el tema del acompañamiento técnico, para capacitar a todo nuestro personal directamente para poder brindar la mayor suma de felicidad posible desde los diferentes infocentros del estado de Anzuategui a todos los usuarios que hacen vida en estos espacios. Facilitadores de la fundación Infocentro comentaron sobre el servicio brindado al pueblo. Hoy celebrando estos 19 años, que nos caracteriza como una gran familia, todos los facilitadores impulsando desde cada uno de sus espacios, lo que es el tema de formación tecnológica en el ámbito comunicacional, en el ámbito de gestión comunal, siempre llevando esas tecnologías a poder del pueblo, pues, a manera de innovación y de proyección hacia el futuro. Estar informado, estar al día, es importantísimo, entonces, por eso nos sumamos a este tipo de actividades encantados de la vida. Se vive en condiciones difíciles, duras, muy duras, que todo lo que sume a motivarlos a estar contentos, a estar animados, es importante. Un niño animado, un niño motivado, es un niño con más esperanza de vida. En conmemoración a los 19 aniversarios de la fundación Infocentro, se estarán realizando actividades deportivas, culturales, entre otras, donde estarán participando las comunidades organizadas venezolanas. En la Cámara, Eduardo Campos y quien reportó para ustedes, Jesús Velázquez, Óptica Nacional.